Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a más allá de la noticia, la información en contexto, la información en detalle. Y hablamos sobre un tema fundamental del día, aunque hoy es del día, pero además es de suma importancia. Para conocer, para tener todo ese contexto que necesitamos para hacer un buen uso de esta herramienta de la que vamos a hablar en el día de hoy. Estamos hablando del número único de emergencias 123, ese número que incluso usted le puede salvar la vida. Y para hablar de este tema, pues hemos invitado al subsecretario operativo de seguridad de Medellín, quien es Leonardo Buitrago León. Subsecretario, un saludo muy especial y bienvenido a Más Allá de la Noticia. Oscar, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, y hablemos un poco del contexto del número único de emergencias 123. Muchas veces no dimensionamos la importancia de esta herramienta que puede salvar vidas, muchas vidas en la ciudad de Medellín, que es un tema fundamental para la seguridad, para la salud, para prevenir muchos hechos en la ciudad. Hablemos un poco de esta herramienta, subsecretario. Claro que sí. Mira, el número único de seguridad es un gran sistema de comunicación y emergencia. Realmente el nombre es Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Medellín. ¿Qué hacemos allí? Tenemos agrupadas todas las agencias que tienen que ver con el tema de la atención de emergencias y seguridad de la ciudad de Medellín. Te puedo decir que allí tenemos en un solo espacio, en un solo piso, la Agencia de la Policía Nacional, movilidad, salud, tenemos el DAGRET en temas de emergencias, el Ejército, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, tenemos la línea de la mujer, el 123 social y la línea del medio ambiente. ¿Qué hacemos nosotros? Es facilitarle al usuario un solo número, que en este caso es el 123, en Medellín es el 123. Uno ve muchas películas y muchas cosas y es el 911, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, que el 911, el 911, entonces aquí es el 123, donde nos permitimos tener una atención efectiva e inmediata de cualquier emergencia que se pueda solicitar a cualquier ciudadano. Bueno, su secretario, para entrar en detalle de esta línea 123, hay que decir que muchas personas se desesperan cuando llaman al 123 y empiezan a preguntarle para qué requieren el servicio. O sea, como usted lo decía, es que son muchas las áreas que están en esta dependencia y al menos hay que entregarle una buena orientación a ese ciudadano que está llamando para ver a dónde se redirecciona esa llamada y así, pues, no perder tiempo. Claro. Todo ingresa a unos receptores generales. Tenemos 21 receptores 24-7, que son los que remiten la información de acuerdo a la competencia de cada solicitud en particular. El tiempo de respuesta lo hemos venido mejorando durante este año. En enero empezamos con un tiempo promedio de respuesta de 7 segundos. Posteriormente lo teníamos entre 9 segundos en febrero. Ahoritica ya por un caso muy particular que más adelante lo vamos a tocar, que de pronto el tema del coronavirus lo tenemos entre 20 y 30 segundos el tiempo de respuesta. ¿Qué hace esta primera persona que responde la línea? Es remitirla a la agencia que se requiere. Allá ya son unos operadores muy particulares, especialistas en su tema, en el caso Policía Nacional, en el caso Salud, en el caso Dagret, en el caso Movilidad, que le van a servir o que le van a permitir darle esa oportunidad de servicio a la persona que está al otro lado de la línea. Pues, secretario, es tan importante el 1-2-3 que hay que determinar que desde la administración municipal y otras entidades de salud se ha determinado el 1-2-3 como esa línea directa para las personas que puedan tener coronavirus o que al menos piensen que puedan ser sospechosas del coronavirus. Sin embargo, pues esto ha generado un análisis importante y es no colapsar la línea, analizar muy bien antes de llamar si en realidad usted es un sospechoso de coronavirus o no, porque hay unas cifras importantes que usted nos la van a mostrar, pero también ya hay, digámoslo así, como un protocolo para esas llamadas al 1-2-3, en este caso el coronavirus, que es lo que más nos ha alertado en los últimos días. Claro, mira, el 2 de marzo, el ingreso que tuvimos a la agencia de salud, que es la que maneja el tema del coronavirus, tuvimos 31 llamadas ingresadas. Si nos vamos al 6 de marzo, tuvimos 71 llamadas ingresadas al 1-2-3. O sea, ya iba aumentando. Iba aumentando. El 7 tuvimos 97. Ya cuando nuestro alcalde habilitó la línea 1-2-3 salud, por coronavirus se nos subió a 643 llamadas. Fue un incremento de más del 500%, ¿cierto? Te puedo decir que ayer, miércoles 11 de marzo, tuvimos 812 llamadas. ¿Esto qué nos obligó? Nos obligó, primero que todo, a que tenemos claro que todas las personas que llaman al 1-2-3 salud tienen que ser atendidas. Nos obligó a tomar unas medidas por parte de la Secretaría de Seguridad, como administradores del 1-2-3, la Secretaría de Salud, a habilitar unos nuevos puestos, unos puestos de trabajo, para que las personas puedan tener acceso a la información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creemos que pueden seguir aumentando las llamadas y tenemos que estar en la capacidad de poder solucionarles de la manera más pronta y posible. Su secretario, es que hay que decir que esas 800 llamadas, pues 800 no pueden ser un caso positivo de coronavirus, pero también puede existir alguno que sí se le pueda detectar y se le tenga que atender. Me parece muy bien lo que ustedes están diciendo, pero ¿cómo es ese protocolo dispuesto por la administración municipal para esa atención oportuna, eficiente y que no se colapse el 1-2-3? Usted lo tiene, lo podemos leer inclusive porque acaba apenas de llegar. Qué bueno sería entonces entregarles información a nuestros ciudadanos. Claro, hay una ruta establecida, ¿cierto? La ruta es la siguiente. La línea 1-2-3 determina situaciones sospechosas y las deriva al centro de identificación para atención domiciliaria. ¿Qué le va a ir? Dos, el centro de identificación de casos notifica a las EPS. Es importante que los que atienden en primera medida son las EPS a las que cada uno de nosotros está afiliado o en el caso del sistema público con Metrosalud, ¿cierto? Ahí ya cada uno de ellos empieza a hacer una atención domiciliaria y a tomar la muestra. O sea, las EPS son los que hacen la visita domiciliaria y las muestras. Sí, nosotros articulamos con esas EPS. Dentro de la llamada le van a preguntar a la persona usted a qué EPS está afiliado y se hace la gestión, ¿cierto? Y ahí, de acuerdo a ese dato, de acuerdo a ese dato que nos dé el examen que se realiza, se puede decir si sí o no tiene coronavirus y empieza una atención que ya es un tema especializado de salud. Sí, señor. Hasta ahí llega la atención de pronto del 1, 2, 3. ¿Qué les garantizamos? La atención efectiva, que le van a contestar la llamada o le van a volver la llamada posteriormente. Y eso es lo importante, entonces, aclarar a su secretario. Usted llama, recibe la llamada, pues, una persona, un receptor, como ustedes lo llaman, y él valida ya con 1, 2, 3, social. ¿Qué personal? Salud. Eh, perdón, 1, 2, 3, salud. Al 1, 2, 3, salud es donde pasa la llamada. ¿Qué personal tenemos ahí? En el 1, 2, 3, salud tenemos personas especialistas, profesionales de la salud, que le van a poder dar una teleasistencia, podemos decir, de manera inicial, y van a orientar a la persona que cree tener unos síntomas en la realidad o no de su situación. Son síntomas, no soy médico, pero es lo que estamos manejando, son síntomas muy puntuales, fiebre, dolor muscular general, tos, mucosidad de unos colores específicos, tengo entendido que es amarillo y verde, y tos, ¿cierto? Uno lo confunde con un resfriado cualquiera, de pronto por eso es el pánico que se ha generado. Pero la idea es que esos especialistas de la salud, que están en el 1, 2, 3, nos orienten y nos den por lo menos un parte inicial de tranquilidad frente a la situación que estamos viviendo. Mire, es que es tan importante la línea, y yo sí quiero resaltar mucho este tema, y ahorita hablaba del 1, 2, 3, social, cuando me quería referir al 1, 2, 3, salud, porque es que hasta evitar un suicidio, por ejemplo, sirve el 1, 2, 3. Es una línea tan importante que muchas personas pueden conocer un caso de una depresión de una persona que quiera quitarse la vida, puede llamar al 1, 2, 3 para atender una acción como estas, para prevenirla, inclusive para atenderla en el momento que pueda estar esta persona en esa depresión o en esa crisis. ¿Cómo funciona también este tema, subsecretario? Tenemos el 1, 2, 3, social, que es, sin discriminar a otras agencias, pero es una atención muy fuerte, porque es lo que la gente que más necesita en atención, de pronto como persona, se le puede brindar. Este 1, 2, 3, social nos tiene atención a habitantes en condición de calle, nos tiene atención a las personas que, como lo dices, de pronto están con una condición de posible alteración de su juicio y un posible suicidio. Ellos envían los especialistas, los atienden por vía telefónica y les dan una teleasesoría, una teleasistencia, y si es necesario, se mandan a ubicar a esas personas. Lo importante de esta línea, y usted lo decía al inicio, es salvar vidas, salvar vidas desde la salud, salvar vidas desde la seguridad, desde la prevención de un riesgo, de un desastre, que es otro tema que tenemos ahí con el Dagred. Entonces, este 1, 2, 3, social, presta una función supremamente importante. Hay otro tema. Desde el 1, 2, 3, social, manejamos el programa Nada Justifica el Homicidio. En Medellín, y lo ha dicho nuestro alcalde, toda vida vale. Sí, señor. Toda vida vale. Entonces, Nada Justifica el Homicidio, es ese programa para la vida, para proteger la vida, para proteger la vida de nuestros jóvenes. Cuando un joven se sienta que está vulnerándose, que tiene algún tipo de peligro en la sociedad, en la calle, en su barrio, en su comuna, él puede llamar a la línea 1, 2, 3, pedir que lo comuniquen con el 1, 2, 3, de nada justifica el homicidio, y se le empieza una ruta de atención. Importantísimo saberlo, y que lo apliquen. Hay muchachos que requieren 50 mil pesos para irse para Peque, así sea, para Sonzón, a donde su familia. ¿Por qué? Porque se siente amenazado. Se le puede prestar ese servicio desde el 1, 2, 3, social. De nada justifica el homicidio, y estamos salvando una vida. Es tan importante que hoy, con el tema de los venezolanos que han dejado su país y llegan a la ciudad de Medellín, inclusive con una llamada al 1, 2, 3, esas personas que quieran retornar a su país, pues es un número donde le pueden brindar toda esa orientación para poder entregarle ese servicio. Esas personas que ya no quieren estar más en la ciudad de Medellín, sino que quieren, por ejemplo, regresar a Venezuela, llaman al 1, 2, 3, y se les brinda inclusive esa atención. Es que es un número integral donde ustedes pueden encontrar mucha asesoría, mucha ayuda y mucha atención, porque mire, en el tema de seguridad sí que es importante, subsecretario. Hablemos un poco del tema de seguridad, en el tema de evitar robos, en el tema de evitar esos homicidios, en el tema de atender de forma oportuna todo lo que tiene que ver con el orden público en la ciudad. La agencia más grande que tenemos en el piso 16 de la Secretaría de Seguridad es la Policía Nacional. Ellos tienen la misión de proteger la vida, integridad, honra y bienes de todos los ciudadanos. Es la que nos atiende casi el 90% de las llamadas o de los pedidos efectivos. Ellos se articulan desde el 1, 2, 3, vía radio, con las patrullas de los cuadrantes, los cuadrantes que están en toda la ciudad, con los comandantes de la vigilancia, con los comandantes de estación, los comandantes de distrito, los grupos especializados que tiene la Policía Nacional para esto. Todo en base a la información ciudadana que a bien nos quieran brindar. Esta información es supremamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite reaccionar antes de, para prevenir o reaccionar después de, para tratar de mitigar ya un hecho que se comete, un hecho delictivo. Subsecretario, mire, es que estoy viendo acá unas cifras que las entregó el alcalde de la ciudad de Medellín de 7 mil llamadas no efectivas. Y eso quiere decir que son personas que llaman para contar un chiste o personas que llaman simplemente a hacer una burla o personas que llaman a otro tema diferente a la función del 1, 2, 3. ¿Qué decir también frente a este tema? ¿Cómo evitar que los ciudadanos tomen conciencia que es que el 1, 2, 3 es fundamental para salvar esas vidas, para atender una emergencia, para atender un caso de orden público, para atender un caso en este momento de coronavirus? ¿Qué decirle también a toda esta gente? Aquí quiero hacer dos precisiones. La primera, efectivamente, del gran grueso de llamadas que ingresan al 1, 2, 3, que le puedo decir que son 900 mil llamadas mensuales, mensuales en promedio, de esas, más del 60% son llamadas que son llamadas que no conducen a nada, son llamadas que son llamadas cortadas, que la gente llama al 1, 2, 3 y cuelga, son niños molestando, son llamadas que la gente las abandona o deja descolgado el teléfono, llamadas no ocultas, no ocultas quiere decir que llaman a tratar mal o a ofender a la persona que está al otro lado de la línea, como usted lo dice, a contar chistes, y hay algo muy complejo que la gente y las personas en ciertas oportunidades no entienden, el 1, 2, 3 no es una línea de información, el 1, 2, 3 es una línea de emergencias, al 1, 2, 3 nos llaman a preguntar por el pico y placa, que en dónde queda la clínica tal, dónde queda el hospital tal, dónde queda la notaría, cuál es la droguería que está de turno, cuál es la notaría que atiende los sábados mediodía, ese no es el objeto del 1, 2, 3, el objeto del 1, 2, 3 es atender las personas que requieren situaciones de emergencias y seguridad. El segundo llamado es que de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, en su artículo 35, numeral 7, esta actividad de utilizar la línea de emergencia como un juego, como un chiste, nos puede generar dos situaciones, dos sanciones, la primera nos puede dar una multa general tipo 4, que pueden ser hasta 32 salarios mínimos. diarios vigentes. Su secretario, frenemos ahí un poco porque es interesante ese tema. Entonces, llamar, hacer un chiste, por ejemplo, me puede costar 32 salarios mínimos diarios, o sea, vienen siendo más del salario mínimo mensual, el salario mínimo mensual está en 30 días, ¿cierto? Ese nos basta 32, que son 900 y algo de mil de pesos, o participación en programas comunitarios o una actividad pedagógica. Entonces, tiene sanción. O sea, sería o la sanción económica o la sanción social, digamoslo así. O la sanción social, sí. La participación obligatoria en participación de programas comunitarios o la actividad pedagógica. Entonces, las personas tienen que entender de alguna manera que el 123 no es un chiste. El 123 es para salvar vidas. El 123 es para dar atención. Mientras usted o su hijo está por la línea contando un chiste, tratando mal a la persona que está al otro lado del teléfono, probablemente hay una persona tratando de ingresar una llamada diciendo que puede haber un homicidio, que puede haber un robo. Un incendio. O un incendio, una avalancha, cualquier situación, o alguien que tenga una afectación real de coronavirus. Su secretario, y hay que hablar también del tema, usted nos lo anunciaba ahorita, el 123 Mujer, y es que nos quejamos durante mucho tiempo como ciudadanos por la falta de denuncia, por ejemplo, de las mujeres frente a las agresiones que tenían en especial de sus seres más cercanos. Y hoy hay una línea donde las mujeres pueden llamar, expresar sus inquietudes, denunciar estos casos. ¿Qué decir también frente a este tema? Porque vemos que solamente ya no es seguridad como policía, sino que el 123 fue creciendo, brindando más alternativas, más atención oportuna para los ciudadanos. Y creo que es uno de los sistemas ejemplos del país, su secretario. Claro, mira, el 123 Mujer es una línea supremamente especial, o una de nuestras agencias más queridas. Estamos en el mes de la mujer, acabamos de pasar el 8 de marzo con la celebración, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta línea te van a asesorar mujeres, ¿cierto? Especialistas en temas de la salud también. Y va en varias vías. La prevención de la violencia intrafamiliar. Tiene acciones y líneas de protección con nuestras mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, en las cuales las pueden sacar de ese entorno peligroso y protegerlas. Tenemos la prevención también del feminicidio, ¿cierto? Nuestras mujeres han sido víctimas. En este año ya llevamos siete casos. Llevamos siete casos lamentables, muy lamentables. Estamos matando a nuestras mujeres y eso no se puede permitir. Esta línea de la 1, 2, 3 mujeres nos da esa protección inmediata a la mujer. ¿Qué necesitamos? Que llamen, que cuenten su problema, que no les dé pena, que no le tengan miedo a esa persona que las está violentando, que las está amenazando, que las está victimizando. ¿Cierto? No solamente durante un día, puede ser que durante toda su vida. Mujeres que toda la vida han vivido bajo el yugo una persona que según ellas o les da a entender que las quiere ir, no es así. Esta línea 1, 2, 3 mujer que la trabajamos en línea con la Secretaría de la Mujer. Es importante decirlo, la Secretaría de la Mujer es la que nos orienta esa agencia. Esa agencia la orienta a la Secretaría de la Mujer y tiene unas líneas de acción y unos programas supremamente amplios, supremamente bellos para proteger a nuestras mujeres. Secretario, usted lo decía, es que no solamente la persona víctima la quede llamar, puede ser el vecino, puede ser el familiar, puede ser la mamá de la víctima en este caso. O sea, cualquier persona puede llamar al 1, 2, 3. Hay reserva, uno se tiene que identificar. El temor de muchas personas de llamar a denunciar puede ser inclusive eso. Hay total reserva de la información que se recibe allí. En todo momento hay reserva. Quiero que tengan claro una cosa. El 1, 2, 3, la única agencia que maneja la Policía Nacional es la agencia de ellos. El resto de las agencias, 1, 2, 3, Salud, Mujer, Social, Dagret, Bomberos, Movilidad, son personas de cada una de esas agencias, son personas civiles. Hay gente que no da información pensando que de pronto es policía. No, son agencias muy diferentes a la agencia de Policía Nacional y lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona, el hijo. Si usted como hijo se da cuenta que su papá tiene una actitud violenta contra su mamá, infórmelo, salve a su mamá. Si usted se da cuenta como vecino, como madre, como familiar, que hay una acción violenta contra la mujer, informe al 1, 2, 3, mujer, infórmenos para poder articular la oferta institucional desde la Secretaría de la Mujer, desde la Secretaría de la Seguridad para sacarla a un entorno y un ambiente seguro. Aquí la idea de esta línea, 1, 2, 3, es salvar vidas. Bueno, subsecretario, yo creo que, pues redondeando, yo creo que es decirle al televidente, decirle al ciudadano, decirle a esas personas que nos ven que hoy hay un número que está funcionando muy bien, que puede salvar vidas y que lo más importante es que usted como ciudadano, esa persona que está marcando puede ser esa persona que ayude a salvar esa vida, que no solamente es un trabajo de las autoridades, no es solamente un trabajo de la policía, como usted lo dice, de la Secretaría de la Mujer, de la Alcaldía de Medellín, de los bomberos, sino que es un trabajo de todos. Tiene que ser un trabajo mancomunado, pero utilizando muy bien esta línea 1, 2, 3. Sí, señor. La línea 2, 3, la invitación es a que le demos un uso adecuado a la línea 1, 2, 3. Ya no es chiste, ya no es chiste que hace 30, 40 años llamábamos, era el 112, y llamábamos al 112 a hacer la pega. Allá la dan ropa, tan cochinos. No, señor, esto hoy en día es para salvar vidas. Las dinámicas han cambiado, las dinámicas sociales han cambiado, las dinámicas delincuenciales han cambiado. Nosotros, como Secretaría de Seguridad, como Administración Municipal, nos hemos adecuado a esos cambios. Necesitamos que también los ciudadanos aprendan y comprendan que ese número, 1, 2, 3, les puede salvar la vida. Señor Secretario, pero hay que hacer también una claridad y es que no es que los niños no puedan llamar al 1, 2, 3. Tiene que ser un trabajo de los padres de concientizar a esos niños cómo hacer una buena llamada, porque uno nunca sabe que el niño esté, por ejemplo, solo con su abuelito, con su abuelita, tenga de pronto un problema de salud su abuelito, su abuelita, y ese niño es el que va a marcar al 1, 2, 3 para poder salvar esa vida. Es un tema de cultura. El 1, 2, 3 no tiene restricciones. Puede llamar cualquier persona, puede llamar el niño, claro que sí, pero siempre a formar una situación de emergencia, una situación de emergencia. Los padres son los responsables de lo que hacen sus hijos. En el tema de la sanción que habla el Código Nacional de Policía y Convivencia, los padres son los que llegarían como responsables de sus hijos a pagar esas sanciones. Bueno, director, muchas gracias, secretario, por toda esta información. 1, 2, 3, que es una de las líneas importantes de la ciudad. Mire, todo lo que se puede prevenir, lo que se puede salvar, lo que se puede atender con solo marcar estos tres numeritos. 1, 2, 3. Importante, pues, estos programas de sensibilización que le permitan a los ciudadanos y a los habitantes de Medellín conocer que tienen una línea amiga, una línea cercana que, como le decimos, y no me voy a cansar de repetirlo, puede salvar muchas, pero muchas vidas, puede prevenir muchos, muchos casos en el tema de orden público y hoy, pues, como tenemos una alerta en el tema de coronavirus, pues, al menos se puede detectar a tiempo una persona que pueda estar enferma y brindarle toda esa atención en salud de una forma oportuna. su secretario, muchas gracias por venir a Más Allá de la Noticia. Con mucho gusto y la Decretería de Seguridad es la casa de todos los medellinenses. Yo sé que sí. Y a ustedes, muchas gracias por estar atentos de Más Allá de la Noticia. Recuerden, 1, 2, 3, para salvar vidas, solamente con respeto y utilizando muy bien este sistema. Hasta pronto. Muchas gracias.